Luego de que recibió una enorme cantidad de críticas tras culminar la Copa de Rusia 2018, el astro brasileño del PSG, Neymar, buscó qué hacer en sus vacaciones antes de regresar a las canchas y encontró su segunda profesión. El brasileño entró a un torneo de póker donde ganó más de 20.000 dólares luego de quedar en el sexto lugar de la competencia, una cosa de locos. Igual y con suerte deja las canchas para sentarse a apostar día con día y día, Neymar entró al torneo Jai Rogers del Brazilian Series of Poker junto a cinco de sus amigos, buscando pasar un rato divertido. La cosa es que el astro brasileño fue invitado por sus amigos que se suponía eran buenos en el póker, pero la sorpresa fue que Neymar fue el único que se clasificó hasta la ronda final, pues todos sus amigos se quedaron solo en el intento. En la ronda definitiva, Neymar no supo jugar bien sus cartas o quizá la suerte no lo acompañó, pero terminó en sexto lugar de 288 competidores, una hazaña impresionante. Convirtió su entrada al torneo de 1.877 dólares en una ganancia de 21.308 antes de ser eliminado en la final del Jai Roger, dijeron los organizadores, lo que hace unas vacaciones muy productivas para el brasileño. Pero, aunque es obvio que gana muchísimo más jugando para el PSG, estoy muy feliz de jugar en este torneo por primera vez y por alcanzar la final con grandes jugadores, dijo la estrella del Paris Saint-Germain momentos antes de que la final comenzara. La mesa final estaba programada el martes por la noche, pero los participantes acordaron posponer para que el atacante asistiera a la boda de un amigo. Por ahora, Neymar sigue disfrutando de sus vacaciones antes de volver a París y reportar con el PSG, ya ganó más de 20.000 dólares en el torneo de póker. Concluyó su compromiso en el Neymar JR' S5 y aún tiene algo de tiempo libre para buscar algo en que entretenerse.